27 de octubre. Muy buenos días, mis queridísimos hermanos de Panamá y del mundo, ¿cómo están? Yo amanezco buscando la instrucción del Señor siempre en su palabra. De acuerdo con el Salmo 118, enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento. Instruyeme en tus decretos. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia, que nunca se equivoca y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cafecito espiritual para levantar el ánimo, la esperanza, la motivación, que la luz de la fe, de la verdad y de la justicia brillarán siempre. Y esto se merece un sorbito de café. Hoy, Pablo, te retratas y nos retratas y a la humanidad. Sé que lo bueno no habita en mí. Qué abierto, qué sincero eres. Es decir, en mi carne. Él siente esta división profunda y hoy no las manifiesta así, completo. Yo quisiera hacer algo, pero no lo hago lo que es bueno, sino que hago lo que es lo malo, lo que no deseo hacer. Eso es lo que hago. Esa es una contradicción y una cierta frustración. Desgraciado de mí llegas a decir hoy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablito, has retratado al ser humano después de la caída de Adán y de Eva. En nuestro interior luchan el mal y el bien. Y no estamos solos. El bien no está solo. Pablo mismo nos da la respuesta. Estoy en Robano 7, 18 al 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios es Jesucristo nuestro Señor. Ese es el que me va a librar de este cuerpo de muerte. Hombre, qué lección nos das hoy para siempre, Pablo. Qué tarea tenemos frente a nosotros, porque desde allí surge todo lo bueno y lo malo que hay en la humanidad, de nosotros mismos. Y cuando hablamos de carne, no solamente tenemos que pensar en la dimensión sexual del hombre, sino todas sus ambiciones, sus codicias, su deseo, su arrogancia, su soberbia. Todo eso está allí. Pero yo creo y todos creemos que vendrá y tenemos fe en un mañana de amor, de trabajo, de paz y de justicia. Yo tengo fe en el mañana y en cada paso que doy. Tengo la vista clavada en lo más alto para ser mejor. Yo tengo fe en el trabajo para ser mejor. Yo tengo fe en el trabajo, en el esfuerzo y sudor. Doy todo en cada jornada, no me detengo a pesar del dolor. Pues tengo la vista clavada en lo más alto para ser mejor. Yo tengo fe en la mañana, fe en el amor, fe en la jornada. Yo tengo fe en la sonrisa de Dios, fe en la sonrisa de Dios. Yo tengo fe en mis amigos, yo tengo fe en el amor. Tengo en mis seres queridos, toda la fuerza de mi corazón. Tengo fe y amo a mi patria en la verdad y el honor. Soy lo que siempre he querido y siempre canto feliz donde voy. Pues tengo la vista clavada en lo más alto para ser mejor. Tengo fe en el mañana, fe en el amor, fe en la jornada. Yo tengo fe en la sonrisa yo tengo fe en la sonrisa de Dios. Yo tengo fe en la sonrisa de Dios. Yo tengo fe en el mañana, yo tengo fe en el amor. Yo tengo fe en el amor, doy todo en cada jornada, no me detengo a pesar del dolor. Pues tengo la vista clavada en lo más alto para ser mejor. fe en el amor. Fe en el mañana, fe en el amor. Fe en la jornada, yo tengo fe en la sonrisa de Dios. Fe en la sonrisa de Dios. Más tardito voy a enviar un cafecito expreso compartiendo otras ideas que tengo sobre el momento que vive el país y sigo orando y estoy seguro que ustedes lo están haciendo también. La oración tiene poder. Dios está poniendo su mano sobre nuestro país, sobre nuestra gente. Y aunque haya mentes que se cierran a su amor, habrá algunas que sí se van a abrir y van a poder humillarse ante la verdad, no ante nadie, solamente ante Dios. Ante él es que tenemos que rendir cuentas todos un día. ¿Qué ha atinado el evangelio de hoy de Lucas 12? Dice Jesús, cuando ven subir una nube por el poniente, enseguida decimos, va a caer un aguacero. Y sucede así. Y cuando sopla del sur, dicen, va a ser bochorno, va a ser calor. Bueno, si sabemos interpretar los signos de la naturaleza, el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? Gracias, mi Jesucito. ¿Cómo interpretar todo lo que le está ocurriendo a la humanidad, a los seres humanos, a nuestra gente, a nuestro país, a la economía, a lo que llamamos progreso? ¿Cómo interpretar los signos de Dios y de la naturaleza? ¿Cómo saber cuál es el camino a seguir? Y aquí le pedimos la luz al Espíritu Santo. Debemos aprender a interpretar y a tomar decisiones para que no seamos sorprendidos porque no hay sorpresas bajo el sol. Y Jesús por ahí nos da una enseñanza de cómo tenemos que resolver los problemas entre nosotros. Como reflexionamos, si tienes problemas con tu adversario, ponte de acuerdo con él. O sea, entre nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Eso Dios nos lo dejó a nosotros. Nos toca conversar, nos toca meditar y tomar decisiones correctas. Gracias Jesús. Gracias por tu palabra porque es tan iluminadora hoy y siempre. Tu Señor cada mañana llamas a mi puerta y me dices ven. Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas que se haga tu voluntad. Sabes que no tengo nada, que soy muy débil y pecador. Mi vida te ofrezco, mis pies, mis manos, te entrego mi corazón. Tu Señor, has tomado todo lo que soy. Me seduce tu evangelio y tu bondad, tu amor y tu amistad. Tu Señor, me has montado un modo de vivir, un camino de renuncia y caridad. Contigo soy feliz. Tú me has hecho un hombre nuevo, un hombre libre, capaz de amar. María me enseña a ser sencillo, viviendo en fidelidad. Tú me has puesto entre los hombres como un testigo de tu verdad. Ser sal de la tierra, ser luz del mundo, tu fuerza me bastará. Tú, Señor, has tomado todo lo que soy. Me seduce tu evangelio y tu bondad, tu amor y tu amistad. Tú, Señor, me has mostrado un modo de vivir, un camino de renuncia y caridad. Contigo soy feliz. Tú, Señor, me has mostrado un modo de vivir, un camino de renuncia y caridad. Contigo soy feliz. No tengo que inventarme las canciones. Me identifico con ella. Sabes que soy débil y pecador, pero te ofrezco mi vida, mis pies, mis manos. Te entrego mi corazón. Qué bueno saber entregar el corazón. Y esto no es un tema de romanticismo, no barato, no, no, no. Este es un tema de acciones concretas cada día. Cómo deseo que a nadie le pase nada malo en las calles de mi país. Ahora voy a mandar una reflexión. Vi una manifestación de jóvenes muy cívica. Que es un ejemplo, que es una esperanza. Por eso creo en el ser humano. Creo que no todo está perdido. Creo que la gente es buena, aunque es débil también. El pueblo es capaz de reaccionar, de pensar y también de encontrar un camino de renuncia a las cosas malas. Y de comenzar a trabajar desde nosotros mismos, desde dentro, en una persona nueva. Para tener familias nuevas, renovadas, unidas, armonizadas, con respeto y valores. Y comunidades nuevas. Sociedades nuevas. Países y naciones que puedan encontrar y reencontrar el camino de la paz. ¿Por qué no? Nada es imposible para el que cree. Y por eso hoy me empecino, como me han dicho por ahí, en un sueño. Es que yo no sé de vivir, sino de la utopía del reino de Dios. Es yo lo único que tengo que proclamar. Es esa utopía, ese sueño que Jesús nos mandó a construir desde esta tierra. ¿Qué te deseo? Mucha paz, salud y que tengas sosiego. Que todo esto va a pasar y reinará el amor, la paz y la justicia. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.